¿Qué te llevó a investigar para decir, bueno, yo necesito salir de esto? Era mi miedo, ¿no? O sea, yo tenía miedo, pánico en hablar en público. Pareciera que no. A mí me temblaba la cara. No sé si alguno de ustedes le ha temblado la cara alguna vez. El párpado o el cachete. El cachete. Eso es espantoso. O sea, te tiemblan las manos, las ocultas. Te pones rojo, ya está. Pero te tiembla la cara. A ver, no puedes tapar tu cara. Tu cara es tu cara. Entonces, me temblaba el cachete. Y a mí me gustaba hablar, que es lo peor de todo, ¿no? O sea, si no hubiera gustado hablar, hubiera, ya, ya está, ¿no? Pero a mí me gustaba comunicar. Pero cuando salía a hablar, mis capacidades intelectuales se hacían menores. Entonces, podía no decir bien mi nombre, cosas así. Y hubo un día, un día específico, que eran los 30 años de matrimonio de mis papás. Dijeron, que hable Miguel, que hable Miguel, el biólogo. No debe ser bueno hablando, ¿no? Ya, tus cosas. Y yo empecé a hablar y mi boca se secaba tanto por la adrenalina. Que mi lengua se pegaba al paladar superior. Y no podía hablar. Claro. Gran homenaje a tus viejos. Mi cachete. Mi cachete. Y mi voz se corteaba de tal manera que decía, no, está emocionado. Me decían, no, no estaba emocionado, estaba asustado. Y yo me fui al baño ese día y dije, miércoles, tengo que hacer algo con esto. Y ese día, desvié mi lado biológico de la botánica y me dediqué a la comunicación, a la biología que está detrás de la comunicación. Y fue ahí donde empecé a investigar y encontré las estrategias que las compilo luego de varios años de lecturas de papers científicos. Y luego paso por entrenar a estudiantes. Yo tuve unos cursos en la universidad donde estudiantes, el curso llamaba, rompe el miedo, habla en público, así. Y claro, llegaban chicos, chicas con los temores más acrecentados, ¿no? O sea, gente desangelada realmente, con sus capacidades bien limitadas. Y con las estrategias empezaban a superar. Y hay una cosa que es maravillosa, que la gente empieza a existir cuando empieza a hablar. O sea, la vida profesional puede ser muy triste cuando no puedes decir lo que piensas. Correcto. Siempre estás rezagado, siempre estás debajo de la escalera sacando copias. O sea, no te das a notar. No estás en la vitrina nunca. Nunca estás en la vitrina, tal cual. Y puede ser un ultra crack en cualquier rubro, pero nadie se entera. Punto. Entonces, no puedes hablar y cuando hablas eres cansino, aburrido, insípido, ¿no? O sea, no tienes sabor lo que dices. Me ha pasado muchas veces que soy jurado de, no sé, de concursos de startups, de emprendimiento. Y ves gente, porque los ingenieros sufren mucho de esto, por ejemplo, ¿no? Los ingenieros, Dios mío, me he encontrado con ingenieros que los ves y quieres abrazarlos. Yo sé cómo es lo que estás sufriendo, brother. Porque tienen proyectos alucinantes, Carlos, pero que no los pueden explicar. No lo pueden explicar.